Y bueno, hoy no se puede aplaudir, pero me encantaría que todas en casa diéramos un súper fuerte aplauso a la gran empresaria Patri Jordán. Hola Patri, muy bien. Hola desde Barcelona, porque estás en Barcelona, ¿no? No, estoy en casa hoy. Hoy estoy en casa con todo el tema del COVID. Apenas salimos, pero trabajando mucho, la verdad. Sí, porque además tú tienes la suerte, eres una de las privilegiadas, que puedes trabajar desde casa casi las 24 horas del día por lo que te dedicas. Sí, bueno, antes había épocas de todo. Había épocas donde te pasabas muchos días fuera y luego tenías que adaptarte y trabajar en casa. O sea, yo la cuarentena para mí no ha sido tan brusca porque estoy muy acostumbrada a trabajar aquí y no he tenido tanto problema. Bueno, ha sido muy duro para todos, pero en ese aspecto de adaptación al trabajo en casa, pues no ha habido tanto contraste. Vale, y para los que no te conocen, que sería raro, pero bueno, hay raros en todas partes. ¿Quién es Patri Jordán? Bueno, pues yo diría que soy emprendedora porque sigo emprendiendo después de 10 años. Soy empresaria porque, bueno, he hecho de mi pasión mi negocio y sobre todo soy una apasionada de todo lo que hago. Me siento súper orgullosa porque, bueno, mi objetivo era acercar el deporte a todo el mundo y creo que lo estamos consiguiendo poco a poco. Yo digo que hay que ponerlo tan fácil para que nadie tenga excusas y eso es lo que intento siempre, dar facilidades. Tenemos Gym Virtual, que es una plataforma, parte del contenido es totalmente altruista y gratuito para que todo el mundo pueda organizar sus entrenamientos con calendarios, con ejercicios. Y ahora también tenemos Gym Virtual Center y estoy con algunos proyectos. No paro, la verdad. Vale, ¿y cómo empezó todo, Patri? ¿Cómo te levantas un día y dices hoy me voy a dedicar a ayudar a las personas en temas de salud para que estén en forma y además hacerlo de una manera hoy online? Pero me imagino que hace 10 años sería mucho más complejo todo el tema online. Pues yo me acuerdo que yo trabajaba en un gimnasio y estaba trabajando en una empresa de telecomunicaciones. La verdad es que yo siempre he sido muy inquieta. Estaba trabajando en 3-4 sitios siempre al mismo tiempo. Y cuando le dije a todo el mundo que quería montar un gimnasio virtual, cuando no había Zooms, no había apenas tecnología, solo teníamos YouTube, todo el mundo era como que, ¿qué me estás contando? Eso es lo que me dices hace 10 años, ahora puede parecer muy obvio y más después de lo que ha pasado, pero en ese entonces pues no, no era tan obvio. Y al final seguí mi intuición y tiré hacia adelante. Le propuse a mi jefe de entonces montar la plataforma. Me dijo que sí, pero nunca llegaba. Entonces empecé a descubrir YouTube para aprender. O sea, al final yo digo que a veces el día que empiezas no estás preparado para muchas cosas y tienes que estar dispuesto a lo que puedes hoy. Y eso es un poco lo que hice. Las cosas que hice tan mal ese primer día me han llevado a hacer todo lo que he conseguido. Creo que son muchísimas cosas de las que nunca me hubiera imaginado. Yo creo que la primera acción es muy importante. El romper con el quiero, pero no puedo hacer todo lo que quiero hacer, pero conectarte con lo que sí puedes, eso es muy importante. Vale, entonces tú para llegar a tus objetivos, a tus metas, a tus sueños, ¿te planificas de alguna manera? ¿Nos puedes dar algún tip de cómo te organizas tu día, de cómo empezaste hace 10 años, has ido consiguiendo tus metas? Y ahora, bueno, pues eres una persona súper prestigiosa en el mundo del deporte porque nos ayudas a todas y a todos, ¿no? Hacer gimnasias de casa, vamos. Yo desde luego no sé cuántos estiramientos me hubiera hecho contigo esta cuarentena, pero sí que he sufrido tus agujetas porque eres una cañera total y sí que los estiramientos a mí me encantan porque además tienes de muchas modalidades, ¿no? Yo que soy una deportista nata, la verdad es que es una gozada tenerte y que además que lo hagas de manera altruista para los demás. Para mí es gratuito, entro de tu gimnasio online. ¿Y cómo te planificas, Patri? Sí. Bueno, yo he sido siempre muy caótica. Yo digo que muchos emprendedores, muchas emprendedoras, lo que tenemos es que dejamos la cabeza loca y soñamos mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que si queremos conseguir resultados y si queremos rendir, hay que planificarse y hay que organizarse. Como he sido tan, pues tan intensa, muy intuitiva, pues como te he dicho, ¿no? Muy loca, he tenido que organizarme más. O sea, es como que de algo malo, pues tienes que buscar la parte positiva que es que como no tienes un poco, eres tan, bueno, pues que te dejas llevar, entonces no haces lo importante sino lo que te apetece, tienes que desarrollar una capacidad de planificación mayor, ¿no? Y eso es lo que he intentado hacer. Siempre tengo en mi cabeza todo como muy claro de lo que quiero. Las dudas a veces nos bloquean, entonces hay que dejar al lado las dudas y centrarse en lo que apostamos por todas aquellas cosas que sí queremos tomar acción. Y luego planificar, ¿no? Hacer un mapa de ruta. Esto no seré yo la primera que lo digo, pero es importante. Creo que a veces pararse, hacer el mapa de ruta, a veces pensamos que eso nos quita tiempo o es innecesario, pero es súper necesario y vital si realmente queremos avanzar, aunque esa ruta luego se vaya adaptando y modificando. Y ahora que hay tantas mujeres y hombres profesionales que no lo están pasando nada bien, íbamos a seguir así durante una época, no sabemos cuánto tiempo. Tú también seguro que has tenido tormentas en el cielo, días muy malos, épocas malas. ¿Qué tip nos darías para salir de esos días más complicados, de esas épocas más complicadas para conseguir nuestras metas? Yo creo que, bueno, en una crisis empecé y en esta crisis he seguido creciendo, ¿no? Las crisis son a veces rompetechos, las crisis son a veces crecimiento personal y crecimiento en todo aquello que hacemos. Entonces no tenemos que ver la dificultad como algo malo, sino como algo que forma parte del proceso. Eso es lo primero, porque si nos rompemos y quedamos en el papel de víctima sabiendo que eso está mal, creo que no vamos a avanzar. El papel de víctima parece que necesitamos ese arropo, ese que nos quieran, el que nos protejan, pero tenemos que necesitarnos fuertes, o sea, nos necesitamos fuertes y con empeño y hay que estar despierto en esos momentos. Yo digo que mi lema es yo puedo con todo, pero tiene que estar presente en los momentos difíciles. Las cosas van bien, ya podemos, nos empoderamos, ¿no? Pero cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos, es cuando allí tenemos el problema y tenemos que tirar hacia delante, ¿no? Mi consejo es, uno, responsabilizarse de lo que sí se puede hacer hoy. Es decir, sabemos la situación, no es la ideal, pero ¿qué puedo hacer hoy para adaptarme? Y la vida es puro cambio, ¿no? Y más en todos los negocios digitales, hay que tener una capacidad de adaptación y de anticipación brutal y no nos podemos quedar dormidos. Entonces, si realmente no quieres estar en movimiento constante, a lo mejor el emprendimiento no es lo que tienes que hacer. Creo que hay que estar dispuesto a eso, a salir de la tormenta, porque siempre lo bueno y lo malo pasa. O sea, eso es lo bueno, que tanto lo bueno como lo malo acaba pasando y luego siempre nos llevamos a algo. Mira, yo tuve la suerte de conocerte hace un año, me pareciste además una persona súper humilde y me dejaste pensando en una frase que me gustó mucho y que mucha gente se verá reconocida. Ya no solo lo importante es lanzar un negocio, una empresa, un proyecto, un lo que sea, sino mantenerlo. Al final tú sigues siendo durante 10 años una de las líderes de la salud y la gimnasia y el deporte en formato offline y online. ¿Cuál es tu recomendación para mantenerte y seguir ahí al pie? Y también háblanos de cifras, ¿no? ¿De qué volúmenes estamos hablando de Patria y Jordán? Porque la gente se va a quedar bastante impresionada. Bueno, yo creo que mi consejo es no alimentar el ego, sino alimentar la pasión. Y no dejar de alimentar esa pasión. No podemos pretender estar siempre motivados, pero si no hay que intentar automotivarse. Y ese es el ejercicio que yo haría. Si nosotros conectamos simplemente desde el ego, lo que nos pasa es que pensamos que una vez llegamos, una vez hemos conseguido, eso ya es suficiente. Y luego hay unas creencias limitantes en las cuales nosotros nos creemos Dios. No nos creemos que ya hemos hecho todo o que ya estamos contentos con esto. Yo digo siempre que la gente emprendedora muchas veces tiene que tener ese punto de foco, de locura y de obsesión también. Y si no alimentas la pasión, si no alimentas esa misión, es difícil que realmente sigas dando el 100% de ti. Y qué pasa, que todo cambia, todo evoluciona y si tú no estás muy alerta, si no estás muy despierta o muy despierta, pues llega un momento en el que te pierdes y has desconectado tanto que luego es difícil retomar. Y aquí hay que ir constantemente. Yo digo siempre que no hago un sprint, sino que hago una carrera de fondo. Es decir, esto es constantemente, tienes que estar... No llega primero el que sale primero, sino el que se mantiene allí firme y con foco. Yo digo que cualquier empresario no construye con una cosa bien hecha, sino con esas pequeñitas cosas. Yo digo que el deporte y el emprendimiento tienen muchas cosas en común. Es decir, somos lo que hemos construido durante los últimos años, lo que hemos construido en nuestro pasado. El pasado se tiene que quedar allí, pero hoy somos la consecuencia de eso. Entonces, esas pequeñas cosas que sí hacemos, aun no teniendo ganas, por muy pequeñas que sean, son las que construyen tu proyecto y son las que te construyen a ti. Entonces, creo que hay que creer mucho en esa constancia. Yo hago muchas cosas que no me apetecen en ese momento, pero luego me motivo porque ya las he hecho y me siento súper bien. Yo creo que el emprendedor tiene que tirar también a veces de ese empuje, no solo de fuerza de voluntad y no solo desde la motivación. Pues aunque se nos quede muy cortito, Patri, ya ha pasado nuestro tiempo, pero sí que me gustaría dejar en un tuit de 140 caracteres, ¿qué es el valor para ti? Una frase para tuitear ahora mismo. Bueno, el valor para ti es conectarte con tus propios valores y luego tener valor para cualquier cosa. Yo creo que es esencial, no cuenta todo lo que consigues, sino que lo que consigues esté conectado realmente con lo que valoras. Eso sería un poco lo que... Bueno, siempre hablo mucho más de lo que me has pedido, lo siento. Pues nada, muchísimas gracias, Patri. Un honor tenerte en este Inspiration Day y espero que nos veamos muy pronto personalmente y seguro que este fin de semana algo haremos contigo online. Mil gracias y mil besos. Un beso porque a todos mucho ánimo. Chao. Un beso porque a todos muchos ánimo.